Representa el blues, representa el jazz, representa el rap, representa el hip hop Esto va por ti, que nadie te lo cuente, para entenderlo hay que indagar en la mente Representa el blues, representa el jazz, representa el rap, representa el hip hop Esto va por ti, que nadie te lo cuente, para entenderlo hay que indagar en la mente El sample me hizo perder la importancia de mi esencia, se potencia mi creencia Extraña sensación al son del escuchar latencia, siente el latido compa Por cada bombo siembra, tengo dos de gorro, recurro al suspiro, sirvido un sonido Más esto vivo, cerebro veloz, indago en los sitios perisféricos La Pautonovo es un caso clínico, la hacemos peñasco, caminamos en ripio Aria para crónicos, underground, no cuentos de médicos Cos que hay, aria para alérgicos, se envuelve del labia Este saxo hay un placer, orgasmo, si habla de sexo Toma, introduce un verso, la musa, música, musical, inspirado Conmigo transpira, nacho, sántico, eso me inmanivia Y desecha la envidia Paz in paces, prevalece los ritmos de este efecto Vuela mi puerto, entre mi mundo una quema De esta libertad, suelo respirar hacia mi música Un día por este nexo se ejecuta como si no calzara Tantas piezas que observan, se van a ir a la melodía Es pa' rimar, no entenderán que la finalidad es más ajena Espero la tormenta con mi lápiz y la cara al cielo Desterro en paralelo mi soul a los vientos Mientras los tiempos acentuarán las caravanas de argumento Y ausento y me deleito tras las letras y detalles Daremos la vida así que no fallen Represento el blues, represento el jazz, represento el rap, represento el hip hop Esto va por ti y que nadie te lo cuente Para entenderlo hay que indagar y lamentir Represento el blues, represento el jazz, represento el rap, represento el hip hop Esto va por ti y que nadie te lo cuente Para entenderlo hay que indagar y lamentir